Mi nombre es Alejandro Redondo, soy Sport Manager de Bodega La Estación y todavía, bueno, pues alumno de la EOI en el Wayne International MBA, Internationalization MBA, que es un máster especializado para la comercialización y exportación de vinos. Nos puedes comentar tu experiencia como antiguo alumno después de haber realizado el Wimba, ¿de qué te ha servido para incorporarte, bueno, en este caso a ser Sport Manager dentro de Bodegas La Estación? Bueno, pues vamos a ver, todavía sigo siendo alumno, estoy en el proyecto, de hecho presentamos el proyecto a final de diciembre, y estoy aplicando absolutamente todo el cúmulo de información que recibí durante el máster para, bueno, pues intentar mejorar y llegar a sacar un proyecto que sea viable para la exportación de nuestros vinos a determinados países, en este caso los países objetivos, los mercados objetivos son Europa, Asia y Estados Unidos. Nosotros tenemos varios sectores, cubrimos varios sectores del subsector, el sector vinícola, como son los graneles, alcoholes, mostos y los vinos, que son los graneles igual. Entonces, bueno, la idea es diversificar, intentar diversificación en producto y diversificación en riesgos, también. Conseguir obtener mejores rentabilidades en el exterior, porque las exportaciones se consiguen mayores rentabilidades, hay menos riesgos de moriosidad y, bueno, intentar trabajar por ahí esa línea marcando los objetivos. Una cuestión, hoy en día se habla con respecto al sector vinícola que el éxito o el futuro pasa por la internalización, ¿es así? Actualmente ya está siendo la clave del éxito, es la internalización, porque de hecho, el año pasado, bueno, nosotros somos España, es el tercer productor de vinos a nivel internacional, perdón, a nivel Europa, pues estamos en la misma situación, ya que son Francia, Italia y Alemania, tanto para embotellados como para graneles. Y la clave de éxito es que ahora mismo, con respecto al año pasado, se ha subido un 20% las exportaciones. Hemos llegado, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, la semana pasada comentó que habíamos llegado a los 1.250 millones de litros de vino exportados, un 29% aproximadamente más que el año pasado, por lo cual, aunque hemos decrecido en los precios de la venta, se han hecho 1.200 millones de euros aproximadamente y el precio medio es de 0,97. ¿Qué es lo que quiero decir? El consumo nacional está decayendo constantemente, no tenemos hostelería, el sector alimentación, que es el sector of trade, está igual, cayendo, los precios están cayendo, por lo cual, lo único que nos queda es la exportación, la internacionalización y, de hecho, lo que se está haciendo. Los buenos resultados que estamos obteniendo con respecto es por esa causa. Quiero ver, porque esto ya sí que es rizar el rizo, este año, ¿qué es lo que va a pasar? Porque la cosecha, la vendimia, este año ha sido muy pequeña. En Francia se ha mantenido, incluso no ha crecido. En Argentina se obligó, por ley, a hacer un 20% en mostos, por lo cual también tienen menos cantidad de exportar. La materia metiliprima ha bajado y los compradores están constantemente buscando en el mercado nacional, a ver si lo encuentras. Por lo cual, quiero decir que, aunque se haya exportado récord durante este primer semestre, el semestre del año que viene probablemente sea en menor cantidad, pero va a subir el precio, porque hay menos materia prima en el mercado. Una última cuestión. ¿A quién recomendarías hacer el Wine Internalization MBA? Por supuesto, a todo el mundo que tenga pasión por el vino. El vino es un sector, la verdad que es muy bonito. Yo he trabajado en diferentes sectores, he estado en la logística, en textiles, en muchos otros. Y el vino, la gente, el entorno en el que está, es inclinísima, si además te gusta el vino, no hay otro mejor. Las perspectivas, las experiencias que he vivido durante el Wine Bath, han sido absolutamente a mí, personalmente, me han llenado y me siguen llenando y constantemente me dan, lo que tengo son ganas de agradecer, por supuesto, a la ley hoy estas oportunidades, tanto las visitas a bodegas, la gente que he conocido en The Walking, los profesores de altísima calidad, para mí, bueno, recomiendo a todo el mundo, por supuesto.